Meta Cracks Hola que tal Metacracks, otra vez estamos en Wilson, y esta vez venimos a cotizar otro tipo de peces Alejandro pedo algo más carillito pedo Es cierto, por eso venimos a armar unas peces de gama media Es un poquito más elevado que el anterior video, pero igual que se mantenga un buen precio. Vamos a hacer un par de cotizaciones en este sitio y luego las estaremos comparando en nuestro estudio. ¡Suscríbete al canal! Una tarjeta de video, la 1650 de 4GB en Nvidia para que puedan correr los juegos del momento como Fortnite, Call of Duty, un GT5. Un case económico pero bueno, un Fits Player de 4 ventiladores con RGB y una fuente de 500W en 80 Plus Bronze. Bueno, con estas características se sale a 4196 horas. Ya tenemos la primera, ahora estaremos buscando la segunda. Vamos a ofrecerle una computadora de gama media-alta. Hemos optado por un procesador esta vez de AMD. Es un Ryzen 5 5600X. Es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos. Hemos puesto una placa B550. Es una placa de gama media, suficiente para todo lo que vamos a utilizar. 16GB de memoria RAM. Y hemos optado por un disco duro en estado sólido de 256GB. El disco duro, pues el terabyte de toda la vida, un disco tradicional. Y en este caso hemos optado por una RTX 3060 de 12GB. Una fuente de poder de 650W, 80 Plus Bronze, que es lo mínimo que recomendamos. Y bueno, una case MIP Tower, que es suficiente para esta que tiene su iluminación RGB. Y te recomiendo mínimo que al menos tenga 3 ventiladores. Dos adelante para que puedan meter aire frío y uno atrás para que lo puedas sacar. ¿Y cuánto nos sale toda esta cotización? Pues 6.510 soles. Sí, sí sé que es bastante dinero, pero es una PC que va a estar tranquilo 3 o 4 años. ¿Qué tal Metagrack? Ya estamos otra vez en el estudio. Ya tenemos nuevas performance de la gama media. La gama un poquito más cómoda para todos. Un poquito más fighter. Aquí también tenemos una de nuestras amigos de Akisi. Que por cierto, todos los datos de las tiendas que vamos a hablar van a estar en la caja de descripciones. También las performance van a estar ya escaneadas para que las puedan ver. Y acá por ejemplo comenzamos con una Core i5 de décima. Nada mal, es un procesador medio, un procesador bueno que va a cumplir. Tiene 8GB de RAM de HyperX. Tiene un disco duro de 1TB. Tiene una SSD de 480GB. No lo necesario. Una tarjeta de video, una GTX 1650 de 4GB de NVIDIA. Y una fuente de poder de 500W. ¿Y cuánto vale? Porque todo está en 4196 soles, casi 4200. Que son unos 1075 dólares. O sea, me parece que es una performance bien completa por el precio de casi 4200 soles. Contando de que todo se está careando, ¿no? Sí, claro, ¿no? Para esta segunda performance, nuestros amigos de GoGamer nos han hecho una cotización de 6500 soles, ¿no? Ya es un poquito más carito. Pero muy buenas características. Empezamos con un procesador Ryzen 5 5600X. O sea, que es un procesador ya un poquito más especializado en juegos de repente. Si quieres streamear también te va a funcionar muy bien. Una placa B550. Lo bueno de la serie 5 de las placas es que son mejorables a futuro, ¿no? Si tienen más capacidad, por ejemplo, para la memoria y algunas otras cosas. Ya iniciamos con 16GB de RAM. O sea, con esto vas a poder jugar y streamear y no vas a tener ningún solo problema. También tenemos un SSD M.2 de 256GB. Eso básicamente para sistema operativo y algunos juegos. Claro, ¿no? Y tenemos un disco duro de 1TB. O sea, acá ya entra todos sus archivos. Creo que sin ningún problema, ¿no? 1TB es un montón. Sí, más que suficiente. Y la tarjeta gráfica, acá viene lo bueno, es una 3060 de 12GB. Ah, una tarjeta gráfica potente, ¿no? Una tarjeta gráfica, ajá. Bastante potente, con el que te anda correcto a los juegos a FPS bastante estables. Todo por un precio de 6.510 soles, que vendrían a ser unos 1.667 dólares. Yo no le veo nada mal. O sea, la verdad es que es potente. De verdad está potente. Y lo interesante es que es casi tirando ya la gama alta. O sea, no es gama alta. Es gama alta, claro. Pero sí está más o menos. Bueno, y también el precio lo nota, ¿no? Ya, son 6.500. Tampoco es poco, ¿no? Tampoco es que tampoco... O sea, no es poquito. O sea, yo me acuerdo cuando hace años una gama media estaba alrededor de los 3.000, 4.000 soles. Ahorita 6.000 es un buen rango. Pero... Ahora, cabe mencionar, si están pensando en comprarse sus PCs, de que las tarjetas gráficas ahorita están bien caras, ¿no? O sea, todo el mundo ya sabe eso, que hay escasez de las tarjetas. Pero se dice que quizás para diciembre, enero del próximo año ya estén bajando bastante de precio. Así que si tienes el cash y te gustaría ya comprar tu PC, quizá te convenga esperarte un par de mesecitos y lo puedas encontrar más barato. Y bueno, gente, la verdad, sin nada más que decirles, muchísimas gracias por haber visto el video hasta este momento. Significa muchísimo. No se olviden de regalarnos un like y suscribirse porque esto nos va a ayudar bastante a seguir creando videos cada vez más chéveres, cada vez mejores. También nos pueden encontrar en nuestras redes, tanto Instagram como TikTok como Metacracks. No se olviden también dejarnos en los comentarios qué cotización les gustó más o qué opinan de estas cotizaciones. Y también ustedes, si tienen una PC Gamer, cuánto les costó como para saberlo por curiosidad. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!